Vive la carrera más exigente del mundo, viajando en la línea aérea más premiada de Sudamérica. La línea aérea oficial Dakar 2010. Marcos Patronelli es el nombre que todo el mundo menta en Argentina. Corre con el quad número 251, fue el vencedor de la categoría el año pasado y también el vencedor de este año. Marcos comenzó con los quads a los 5 años y ahora tiene fama de estar un poco loco. Y es que si se ha convertido en la estrella indiscutible de la categoría, lo debe en parte a su carácter y a su pasión por la victoria. Me ha cambiado mucho con la gente, con la Argentina. La gente te conoce en la calle, relaciones con gente conocida, acercarte a los canales de televisión, a los medios. La verdad que está muy bueno porque te sentís reconocido por alguien y es importante. La verdad que desde el año pasado, cuando Marcos alcanzó ese segundo puesto histórico, se transformó en una especie de ídolo popular para aquellos aficionados que no solamente siguen el automovilismo, para el público común que descubrió en el Dakar un evento realmente popular, único, diferente a todos. Marcos corre acompañado de su hermano Alejandro. Ambos han copado los dos primeros puestos de la general en la categoría y juntos han aplastado a sus rivales. Con más de dos horas de ventaja, Marcos ha dominado a su hermano mayor. Con Alex también me da más tranquilidad porque hemos hecho tapas juntos, donde somos dos pilotos, que mi hermano es muy mecánico, muy técnico, y cuando pinchamos una rueda o se rompe algo o pasa algo, enseguida entre los dos, bajamos, tapa, pum, arreglamos y seguimos. El año pasado a Marcos le pareció increíble ganar su primer Dakar, así que ganarlo de nuevo este año es la Guinda al Pastel. No, la veía por la tele allá en África, lo veía muy lejos y decía, no, nunca pensé que iba a correr un Dakar. Y bueno, la verdad que quiero agradecer a toda la organización, ¿no?, a Argentina, a los franceses por haber traído esta carrera acá a Argentina, que la verdad que es algo fantástico. Son 15 días que estás fuera de hoy, estás en otro mundo, encerrado toda una noche en el VIVAC y todo el día corriendo en las etapas, la verdad que es algo increíble. Marcos Patronelli estará sin duda disfrutando de lleno este nuevo triunfo y puede estar seguro de que su nombre seguirá en boca de todos aquí en Argentina. ¡Gracias!